¿Ese es bueno? Sí, mi amor. Este está bien tiernito para ti. Ah, ok. ¿Está como yo, así? Así de sabroso, mi amor. ¿De tiernito? No hay que razón. ¿Eh? No. Acabo de conocer a su marido. No quiero que se me enoje con el video. Es puro contorreo, ¿ah? Sí, mi amor. Yo, no. Así para que se ría usted un ratito, se vaya contento de haber comido este lotito, mi amor. Ah, ok. ¿De corazón? Muy bien. ¿Qué tal? A ver, este lotito, ¿cómo le llaman aquí? Este es Cacahuacincle, mi amor. Cacahuacincle. Este es Cacahuacincle. Este es de temporada nada más. ¿Qué temporada lo pueden ayer? Este de mayo hasta principios de diciembre. Hasta principios de diciembre. Es que hay entre esta temporada nada más. Muy rico este lotito. La gente prefiere este lotito que es Cacahuacincle por dientes grandes, mi amor. Está bien blandito. Sí, mi amor. Se disfruta demasiado. Sí. Ya me ha tocado probarlo. Sí. Miren, se van a preguntar dónde andamos. Pues andamos en Toluca. Sí. Toluca. No, gente... Es un lugar con gente muy amable. Muy amable. Ahorita estamos brincando con una persona súper amable también, ¿verdad? Que se acaba de ir. Sí, corazón. De hecho, yo también pichó el elote. Pichulada. A ver, mi amor. Nada más. ¿Dónde la puede ubicar la gente? Aquí en Independencia y Rayón, corazón. Independencia y Rayón. Yo desde que pasé aquí, yo iba para Cosmovital, ¿se llama? Ajá. Iba para allá y miré que le decía a la gente, corazón, una buena actitud. Dije, aquí me voy a parar yo a grabar un video. ¿Cómo está? Buenas tardes. Te siento, mi amor. Buenas tardes, mi reina hermosa. Tienen garantía, ¿verdad? Sí, corazón. Que no lo paguen. Cuando vengan, lo pago yo. ¿Y cómo las haces tan bonitas que tú? Cuénteme, denme el secreto. Aquí hay que tener con una buena actitud, aunque estamos enojados. Aquí se nos quita atender bien los clientes, porque si estoy enojada van a decir, ahí no regreso con esa señora que toma. Sí, mi amor. Esa es la actitud del mundo. Salir y vender y echarle los kilos aquí en nuestro puesto. Lo que da recibes, como dicen, ¿no? Sí, mi amor, cómo no. Miren, les quiero mostrar este puesto. Miren, qué chido. Aquí, ¿cómo se le llama a este artefacto que está aquí que tiene carbón? Este es un bracero, mi amor. Es un bracero. Tiene un carbón y lo adapta como en un carrito de supermercado. Miren, aquí tienen los celotes y les quiero mostrar todo. Aquí tienen como que maíz crudo. Maíz crudo. Maíz crudo. Sí lo puedo ver para que lo vea la gente. Miren, cómo es el maíz crudo. Es cacahuacito también. Miren, aquí ya tiene limpiecito. Y lo pone aquí, ¿verdad? Sí, corazón. Aquí lo creímos. Porque se hace, se lo entrega fresco, ¿va? Sí. O sea, me refiero que... Estos son de frites fritos, mi amor. Hay hervidos, pero yo puro frito trabajo. Aquí lo rebanamos, aquí lo frío y así sale el pavete. Qué bueno, ¿eh? Sí, qué bueno. Entonces, ¿qué precio tiene este? 30, mi amor. 30 pesitos y ubicada en qué calle? ¿Entre qué calles? Rayón Independencia. Rayón Independencia. Ok. Voy a probarlo. Voy a probarlo. Mira, qué chulada. Ese chilito que le choco, ¿qué es? Chile habanero. Chile habanero, mayonesa, quesito. ¡Mmm! ¡Órale! Qué buena botana. ¿Mira? ¡Mmm! Muchas felicidades, ¿eh? Sí, corazón. Espero que le guste mi lotito. Y vuelva a regresar. Muchas gracias. Claro que sí voy a regresar, ¿eh? Sí, mi amor. Muchísimas gracias. Muy linda, ¿eh? Muy linda usted. Sí, mi amor.